Nelson, al escenario, por favor. Tu público te clama, Nelson. Le reclamo. ¿Alguien ha visto a Nelson por ahí? ¿No está? ¿Cómo que se fue el año? No está por eso. Seleccionamos mucho cariño para todos ustedes, que les sirva todo bien. Seleccionamos mucho cariño para todos ustedes, que les sirva todo bien. Seleccionamos mucho cariño para todos ustedes, que les sirva todos ustedes, que les sirva todo bien, que les sirvamos mucho cariño para todos ustedes y que les sirva todo bien. No está por eso. Sí, no está por eso. ¡Esteфenso al barrio, no está por đó! ¿No está por eso? ¿No está? Lo que sea porque yo no estoy atropeo. ¿Para Duty? ¿I se me toca? No está por eso. ¿Cómo lo quehá? ¿Por qué no? ¿Quién? ¿Para Duty? ¿Para Duty? ¡Para Duty! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!